Música Según los indicadores de la herramienta de gestión electoral por resultados, el 2015 se cerró con un balance institucional de clasificación A, que proyecta el trabajo del 2016 en garantizar la transparencia para las próximas elecciones, enmarcadas en los seis ejes estratégicos. Música Se garantizó la transparencia y el respeto a la voluntad soberana en la consulta popular de pertenencia realizada en la manga del cura, en donde el 64.2% de los habitantes de esta zona decidieron pertenecer a Manaví. La actual administración mantiene una política pública inclusiva para los grupos de atención prioritaria, como son las personas con discapacidad, quienes ejercieron su derecho al sufragio a través del plan Voto en Casa. Mediante alianzas estratégicas con organizaciones sociales, culturales, educativas y otras, el organismo electoral sobrepasó la meta inicial, llegando a los 150.000 capacitados y sensibilizados con el emblemático proyecto ABC de la democracia. Uno de los principales retos del Consejo Nacional Electoral es la certificación en la especificación técnica ISO, orientada a los organismos que promueven eficiencia, efectividad y gestión de todo el ciclo electoral. El Consejo Nacional Electoral, representantes de Ecuador, Colombia, Chile, Bélgica y el secretario general de la UNASUR dialogaron sobre la consolidación de procesos democráticos en el país y en toda la región suramericana. Presidente, vicepresidenta y consejeros participaron como observadores internacionales electorales en varios países de América del Sur, fortaleciendo de esta manera las prácticas electorales en nuestro país. A través de encuentros y publicaciones que reflejan historias vivenciales, se promueve la participación y la igualdad de los derechos de las mujeres populares, urbanas, rurales y diversas. Se contribuyó al incremento de capacitaciones y formación de funcionarios electorales a nivel nacional mediante el Programa de Educación Continua y la Maestría en Derecho Electoral y Régimen Democrático en coordinación con el Instituto de Altos Estudios Nacionales. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, reconoció al Consejo Nacional Electoral por sus buenas prácticas en materia electoral, con nacionalidades indígenas y paridad de género. A fin de facilitar a los ciudadanos el acceso a sus recintos electorales, se implementaron brigadas para el empadronamiento y actualización de domicilio. De esta manera, los residentes de las nuevas zonas electorales podrán ejercer su derecho al voto. El informativo radial del Consejo Nacional Electoral, Sociedad Viva, se difunde a través de 64 medios radiales en todo el país. El Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral abrió las puertas de la biblioteca especializada en temas de democracia y política electoral como fuente permanente de consulta al servicio de la ciudadanía. Estos son los hitos que marcaron el accionar del Consejo Nacional Electoral en 2015 y que consolidan el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía y promueven el fortalecimiento de la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!